El mundo fue y será una porquería Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplastado ni escalafón Los ignorantes nos han igualado Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición De lo mismo que sea cura Bolchonero, rey de bastos, caradura o politón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con extravín, quibadón, bosco y la miñón Don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia junto a un calefón Siglo XX, cabalaches, problemático y febril El que no llora no mama, y es que no afanas un gil Dale nomás, dale que vas Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley Noche y día como un buey